Cuba Información Vamos a comenzar hablando de esta noticia de la que tanto se habla, del asunto del Internet en Cuba, de estas 118 salas con acceso a Internet que van a empezar a funcionar a partir del 4 de junio. Así que bueno, tiene esta noticia revolucionada todo el mundo. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Veníamos hablando del famoso cable submarino que une Venezuela con Cuba desde hace ya algunos años. Una infraestructura tecnológica que, bueno, pues ha tenido sus ciertos problemas técnicos, ha ido atrasando en el tiempo. Y se anticipaba que iba a traer determinados beneficios, sobre todo la extensión de la posibilidad de tener Internet por parte de mucha más gente en Cuba. Este es un primer paso en un camino hacia la extensión de Internet a la población cubana. Que es cierto que existe un índice de conectividad en Cuba muy bajo en relación incluso a la región. Es un índice bajo. Hay que señalar también, porque esto es algo que los poderosos de los medios normalmente no lo dicen. O cuando lo dicen, generalmente suelen utilizar la expresión, según el gobierno cubano. Bueno, lo cierto es que Cuba no se puede conectar a Internet por un cable de fibra óptica como cualquier país del mundo. Porque, sencillamente, el bloqueo yanqui se lo impide. Las empresas norteamericanas son las que tienen el oligopolio de estas infraestructuras en el Caribe. Como solución a esto ha venido el cable de Venezuela a Cuba. Un proyecto del ALBA y un proyecto entre estos dos países, dentro de los muchísimos proyectos económicos y sociales que tienen en común. Y después de un tiempo, después, ya digo, de vicisitudes varias, pues parece ser que ya empieza a funcionar. Se han pasado los obstáculos técnicos. Y ahora, a espera o a falta de una mayor inversión, una gran inversión en infraestructura tecnológica interna en Cuba. Que hay que decirlo, es el talón de Aquiles de todo este asunto. Pero, pues, se dan los primeros pasos y uno de ellos es este. 118 nuevas salas de Internet, llamémosle colectivo. Es decir, Internet individual, pero en centros públicos. En un camino que, indudablemente, se dirige hacia la extensión de Internet a la población. Y yo digo, voy a subrayar una frase que decía el viceministro de Comunicaciones de Cuba. No existe otra limitación para la extensión de Internet en Cuba que no sea la tecnológica y financiera. Es decir, si no hay más Internet en Cuba es sencillamente porque no hay recursos o sencillamente porque el bloqueo lo impide. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros. Mira, este es un tema también que durante bastante tiempo ha sido utilizado, manipulado, politizado por los intereses de las grandes corporaciones mediáticas contra Cuba. Lo que está claro es que hay una voluntad expresa del gobierno revolucionario cubano de ir paulatinamente llevando a la población cubana y a la mayoría, y sería deseable, y es lo que se propone, llevar este medio de comunicación, esta tecnología a toda la población cubana. Pero es que no se puede desconocer la situación de Cuba en el plano internacional y particularmente en este aspecto de la nueva tecnología. Cuba ha desarrollado una capacidad humana extraordinaria, también en el campo de las nuevas tecnologías. Si hay que decir, la facultad de ciencias informáticas está formando profesionales muy capacitados para que darán un impulso a esta estrategia del gobierno revolucionario de ir llevando estos medios a la población. Como no existen los recursos financieros, como bien se ha señalado, suficiente, porque hay que hacer inversiones fuertes, muy importantes, dentro de la estructura interna del país para poder ir ampliando este servicio a la población. Entonces lo que se hace es socializarlo y afortunadamente, después de numerosas pruebas, el cable de fibra óptica ya está comenzando a funcionar y eso ha permitido esta posibilidad de que el próximo 4 de junio, pues 118 salas con 334 máquinas o computadoras ya estén al servicio de la población de forma socializada. Esto al margen de la capacidad instalada en hoteles y centros productivos y demás. Pero yo quiero subrayar eso, que hay una voluntad del gobierno revolucionario de ir ampliando en la medida que se vayan adquiriendo los recursos y también potenciando, como decía, la infraestructura interna para que esto vaya llegando no solo a las redes, no solo colectivamente, la estrategia es llegar a los hogares también. Pero esto tiene su tiempo y tiene su proceso porque, repetimos, hay que primero ver con lo que se cuenta. Y lo que se cuenta en estos momentos es que hay un cable de fibra óptica que ya, o sea, con las pruebas hechas, pues ya comienza a funcionar. Se están ampliando salas y un horario de 8, comenzará con horario de 8 y media de la mañana a 7 y 30 de la tarde. Están ya fijados los precios, los precios en estos momentos son altos, pero se espera que la medida que vayan ampliando las capacidades, pues vayan disminuyendo. También está previsto utilizar o crear el sistema Wi-Fi para tener más acceso, más posibilidad de acceso a las redes. Es decir, es todo un proceso que en el caso de Cuba, por la política criminal, la absurda del bloqueo económico, financiero y comercial, pues si se quiere, en este aspecto ha habido cierto atraso. Se está haciendo un esfuerzo extraordinario para, Cuba, que tiene capacidad humana para ello, pues ponerse a la altura de los países, digamos, no solo del área, sino de los países que están más avanzados en este aspecto. Pero hay que tener en cuenta también la diferencia que hay, precisamente, la diferencia digital en cuanto a países ricos y países pobres. No podemos desconocer Cuba lo que es, la economía que tiene y el bloqueo que le tiene impuesto el imperialismo norteamericano. Creo que estamos todos de acuerdo en que uno de los aspectos en el que más se siente el bloqueo económico que pesa sobre Cuba, por ejemplo, es los vinculados a la tecnología, ¿no? Y, por ende, en el Internet es donde más se siente. De todas maneras, yo creo que es importante hablar de que en las sociedades capitalistas las cosas se convierten en fetiches, en fines de por sí, ¿no? Es decir, el Internet, sí, cuando hablamos del Internet, que, por ejemplo, en países de América Latina, que se podrían comparar con Cuba, igual es más amplio, hay más acceso a la población, tendríamos que definir qué Internet hay. Es decir, puede ser más amplio que la gente pueda entrar a YouTube a ver videos graciosos, a perder el tiempo, digamos, todo lo que sería un Internet de ocio. Pero tenemos que tener claro que el Internet no es de por sí un objetivo, ¿no? Yo creo que es importantísimo ver desde el otro ángulo que es el Internet, ¿para qué? Y ya si es que cambiamos esta perspectiva, yo creo que en el caso de Cuba las comparaciones son inclusive hasta ventajosas, no solamente que la podrían dejar a la par, sino que serían ventajosas para Cuba. Lamentablemente, como hemos dicho, por la situación del bloqueo, es cierto que la gran población cubana no tiene acceso directo a Internet, de la manera que hemos dicho, ¿no? Pero si es que vemos, por ejemplo, la forma que utilizan para el desarrollo de la ciencia, por ejemplo, Cuba tiene varias cosas que podría esgrimir como para indicar, ¿no? Por ejemplo, la red de Infomed, que es una red en la cual alrededor de 68.000 especialistas vinculados a la medicina pueden acceder a contenidos importantes que les permiten, para lo que sirve la red, ¿no? Para actualizarte, para estar al día, ¿sí? Y esto, por ejemplo, se lo hace en 1.169 unidades de salud. Entonces, vuelvo y ratifico, el Internet sí, pero ¿para qué? Para la salud. Pues yo no sé, a nivel de Latinoamérica, si es que hayan sistemas de salud públicos que tengan, por ejemplo, un tipo de red interna de este tipo, ¿no? Otro ejemplo es la red de Cubarte, que tiene 791 instituciones culturales vinculadas a la red. Entonces, más de lo mismo. El Internet sí, pero ¿para qué? Y señalar también que esto ha sido una de las prioridades del gobierno cubano. A nivel de la educación superior, todas las personas que tienen acceso al Internet en las universidades, ¿no? De hecho, sabemos que la mayoría de los bloggers, con las ventajas y las desventajas que esto puede tener, se actualizan y lo hacen a través de las universidades. Entonces, pues yo quiero quedarme un poquitín con esta idea, ¿no? De que, si a priori, si es que caemos en el juego un poco del sistema, decir Internet por Internet, Internet para perder el tiempo libre, como en este, de pronto las comparaciones de Cuba podrían ser un poco limitado el nivel que tiene Cuba. Pero si es que hacemos la opción del Internet ¿para qué? Como surgió el Internet realmente, que es una herramienta de comunicación, yo creo que en este caso las experiencias que puede aportar Cuba son muy importantes. Bueno, yo por cerrar un poco esta mesa, señalar que todavía este paso no cumple, no cubre las expectativas que tiene la gente con relación al acceso a Internet, desgraciadamente, y por las razones que hemos explicado, todavía además las tarifas son altas, aunque han bajado considerablemente con relación a las de antes y hay un mayor acceso porque va a haber muchas más salas, pero quedarnos con la idea de que esto es el primer paso hacia una extensión del acceso a Internet en Cuba que finalmente consiga tapar la boca a tantos bocazas que hablan sobre todo este asunto sin saber.